Levante esas manos para el Rey, vamos adorando al Señor. Mi alma lo sabe bien, porque para siempre Dios, tu misericordia es. Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre Dios, tu misericordia es. Una vez más, levante esas manos al Señor, aleluya, santo eres. Una vez más, porque para siempre Dios, tu misericordia es. Porque para siempre Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre Dios, tu misericordia es. Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre Dios, tu misericordia es. Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre Dios, tu misericordia es. Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre Dios, tu misericordia es. Señor apelamos hoy a tu misericordia, apelamos hoy a tu misericordia, Señor. Pasa nuestras miserias por tu corazón, y no nos des el pago que merecen nuestros pecados. Señor aquí estamos porque necesitamos tu favor. Sin tu favor, Señor, es imposible seguir. ¿Cuántos de mis hermanos están aquí luchando con problemas físicos, problemas económicos, judiciales? Señor necesitamos tu favor, porque hay cosas que humanamente son imposibles. Hay cosas que humanamente son imposibles, pero para ti no hay nada imposible. Levante sus manos y presente sus casos. Presente esos casos que no te dejan dormir, que te tienen tranquilo. El favor de Dios te va a ayudar, Dios sabe que tú no eres capaz. Oh Señor, levantamos las manos mientras te adoramos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Extiende tu favor sobre cada uno, como lo hiciste en el pasado con tus siervos. Pero tú eres inmutable, tú no cambias. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tú eres el mismo que ayudó a los profetas del pasado. A la viuda, que no tenía nada que comer. Sí, tú eres aquel que levantaste a Lázaro de los muertos. Tu favor vino sobre él, aún en la muerte. Tú eres aquel que levantaste al paralítico, que estaba allí, postrado, en aquel lugar lleno de enfermos. Y tú llegaste allí, y lo levantaste. Tu favor fue sobre él. Aunque habían cinco salas llenas de enfermos, tu favor fue sobre él. Porque tú eres soberano. Tú haces lo que quieres en el cielo y en la tierra. Así lo dice tu palabra. Señor, necesitamos tu favor. Necesitamos tu favor, Señor. Ven, apodérate. Ven, Espíritu de Dios. Camina con nosotros. Abre esas puertas que se han cerrado. Danos esa gracia para conquistar cosas que jamás con nuestra capacidad hubiéramos sido capaz. Para obtener cosas que jamás con nuestro dinero hubiéramos podido comprar. Derrama tu gracia en esta mañana. Derrama tu gracia en esta mañana. Oh, aleluya. Porque es tu amor, es tu amor quien nos sostiene. No es nuestra capacidad. Es tu gracia, es tu amor. Son tus atributos. Tu fidelidad. Quien nos sostiene. Quien nos da ese favor a diario. Mira, Señor, esta persona que está orando conmigo. Tú sabes las batallas que ellos se están librando. Pero ahora derrama, Señor. Derrama ahora tu favor. Porque tú nos amas. Tú nos amas. Y aunque pase el tiempo, Señor, yo sé que tus promesas se van a ir cumpliendo cada día. Que tus promesas, Señor, se van cumpliendo en cada uno de nosotros. Sí, dulce Espíritu de Dios. Yo siento que hay alguien aquí que tienes que mantener tu fe porque ya Dios pronto te dejará ver lo que te ha prometido. No te desanimes. No te limites a lo que tus ojos físicos te muestran o a lo que tú sientes. Pronto verás la tierra prometida, dice el Señor. Aunque pase el tiempo, yo sé que tus promesas cumplirás. Tus promesas cumplirás. Nada en ti se perderá. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Esa es mi seguridad. Una vez más. Aunque pase el tiempo. Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás. Que tus promesas cumplirás. Que tus promesas cumplirás. Sí, Señor. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Esta es mi seguridad. Aleluya. Tus piedras de amor Cayeron sobre mí Tus piedras de amor Cayeron sobre mí Vamos, quiero que declaren esta palabra Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Dele ese aplauso al Señor Aleluya Más fuerte ese aplauso al Señor Diga conmigo Señor Tú Nunca pierdes el control Reciba esa palabra Dios no pierde el control Nosotros sí Pero Él no Y por eso Te vas a levantar En el nombre del Señor Démosle el aplauso al Señor Jesús Quiero que antes Que se sienten Tomen la Biblia La palabra de Dios Y la abran el libro de Génesis Capítulo 15 Verso 4 Para los que nos ven O nos oye Estamos en el nuevo horario De las 9 de la mañana A las 11 Y después vendrá El segundo horario Que es a las 11 y 30 Hasta la 1 de la tarde O a las 15 horas El tercer horario Hasta las 17 Y en la noche De las 20 A las 21 y 30 Cuatro horarios Para que usted venga A escuchar la palabra A ser bendecido Por el Señor Lo tienen Génesis capítulo 15 Verso 4 Vamos a leer Llenos de fe Con esa autoridad divina De nuestro Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice así Luego vino A él Palabra de Jehová Diciendo No te Heredará Este Sino un hijo Tuyo Será el que Te heredará Lean conmigo El 5 Todos Y lo llevó Fuera Otra vez Y lo llevó Fuera Y le dijo Mira ahora Los cielos Y cuenta Las estrellas Si las puedes contar Y le dijo Así Será Tu descendencia Arriba las manos Diga gracias Señor Tu palabra es Sustancia a mi alma Refrigerio A mis huesos Amén Tomen asiento Y denle un aplauso Precioso al Señor En esta mañana Gloria al Señor Levanten la mano derecha Y diga El poder De la asignación Divina Otra vez El poder El poder de la asignación Divina Yo creo que hoy Estamos aquí Con un propósito Que es Adquirir El favor De Dios Cuando digo Favores Es que la gracia De Dios Nos ayude A salir adelante En lo económico En lo económico En lo intelectual En lo físico Digan gloria al Señor Todos aquí Necesitamos El favor de Dios Pero durante estos miércoles Usted va a aprender Pequeñas perlas De la Biblia Que te va a enseñar Que te va a conducir Adquirir el favor De Dios Hoy me corresponde Enseñarles La asignación Divina El poder De esa asignación Trae el favor De Dios Incluso esta semana En la campaña De oración Toque un poquito Un poquito Sobre la asignación Divina Pero hoy quiero Ampliar un poco Este concepto Porque mucha gente Llega a las iglesias Buscando el favor De Dios Señor Sáname Ayúdame Pero no está En la asignación Que Dios En su sola potestad Ha designado Para ti Diga conmigo Dios En su potestad Ha asignado Lugares Personas Para mí Y si yo no estoy En el lugar O con las personas Que Dios Ha asignado Para Producir en mí Su favor No espere Que el favor de Dios Venga a su vida En estos días Lloraba Y el Señor De una u otra manera Me lo hacía sentir Muchos Quieren mi favor Pero están En el lugar Equivocado Y con personas Equivocadas Puedes llorar Puedes llorar Puedes ofrendar Puedes gritar Haga lo que quiera Pero si estás En el lugar Que Dios No asignó Para ti Con las personas Que no son Para ti Que no hacen Parte del Proyecto De Dios No va a suceder Absolutamente Nada Yo sé que nadie Va a glorificar a Dios Porque esto que acabo De decir Es delicado La asignación divina Promueve Estimula Atrae La ayuda Del Señor Dios Todopoderoso La asignación Divina Ojo Hace algo Nos da Visión Cuando estás En el lugar Que Dios Quiere Y con las personas Que Él Sabe Que te corresponde Él Despierta Su favor Incluso Te da Visión Cuando hablo De visión No estoy hablando De lo que Esos ojos Pueden ver Hablo del Propósito De vida Que decisión Debo tomar A donde Me dirijo Hay gente Que no sabe A donde Se dirige Hay gente Que vive El día Pero no sabe Que quieren En la vida Una persona Sin visión Es una persona Triste Es una persona Que fácilmente Va a entrar En depresión Una persona Sin visión Que no tiene Un puerto De llegada Él simplemente Vive El día Que pase algo Pero no tiene Un motor De vida Cuando estás En la asignación La asignación Produce visión Repita eso He visto gente Llegando desanimada Frustrada Y cuando el Señor Los trae El Señor Les da visión Y se dan cuenta Como dijo Un gran filósofo Una de las dos cosas Más importantes En la vida Es saber ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo En esta tierra? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué sigo vivo? Cuando descubrís eso Déjeme decirle Que usted Ha desarrollado Lo más O una de las dos cosas Más importantes En la vida Descubrí Mi propósito Uno de ellos Es que Dios Me creó Para amarme Repítalo Yo estoy aquí En esta tierra Para ser amado Por Dios Y número dos Estoy en esta tierra Para cumplir Un rol Un propósito divino Para bendecir A las personas Que están a mi alrededor Cuando no descubres eso Te vuelves egoísta Vienen muchas cosas Que no hacen parte Del propósito de Dios Y por eso hay gente Que terminan su vida En desgracia Entonces En la asignación de Dios Viene La visión Génesis 15 4 Dios Le está hablando Abram Todavía no era Abraham Sino Abraham Y Dios le dice Abraham No tengas Miedo Yo te voy a dar Un hijo Y ese hijo Va a heredar Lo que yo te voy a dar Ahora Decirle esto A un señor De edad Con una señora De edad Es poco creíble Decirle esto A alguien Que ya quizás Había dejado De esperar Ese momento De que su esposa Le dijera Estoy embarazada Pero entonces Abraham Ya había tomado Una decisión Hacía Un tiempo atrás Y esa decisión Fue Abraham Eso está en Génesis 12 Sal de tu tierra Y de tu parentela Abraham Ahí en Arán No te puedo Bendecir Estás en la tierra Y con la gente Que no Están en mi proyecto Para contigo Por eso primero Le dijo En Génesis 12 Sal de tu tierra Y de tu parentela Lugar y personas A una tierra Que yo te daré Y en Génesis 15 Ya cuando Él sale Del lugar Incorrecto De las personas Incorrectas Dios vuelve Y se le revela Y le dice Te voy a dar un hijo Están viendo Como el favor De Dios Comienza a desarrollarse Cuando estamos En el lugar Y con las gentes Que Dios quiere Aló Entonces Abraham Está un poco corto De visión Y le dice Señor Pero Un hijo Entonces Vuelve Señor Y le asigna Y le dice Estás dentro De la carpa Estás en el campamento Sal de ahí Quiero Asignarte un lugar Allá afuera Para mostrarte algo Y vuelve Y Dios lo traslada Él sale De la carpa Y le dice Mira Las estrellas Visión Le da Visión Cuéntalas Así será Tu descendencia Hay veces Dios tiene Que sacarnos De la comodidad Del confort Para mostrarnos Lo que quiere hacer Con nosotros Y no nos gusta Que Dios toque El confort No Queremos estar bien Oh Perder el trabajo No Señor No toque mi trabajo Oh No toque mi familia Señor No permita ninguna enfermedad Queremos estar bien Pero hay veces Si Dios no toca Ciertas áreas De nuestra vida No nos vamos A ir al lugar Que Él ha destinado Para bendecirnos Así que No maldiga No murmure No cuestione Cuando las cosas Están sucediendo Y esas cosas Te están moviendo A tomar Nuevas Decisiones Te están llevando A tomar O hacer cosas Que jamás Has hecho Quizás es Dios Moviéndote al lugar Donde te va a bendecir Quizás es Dios Sacando personas De tu vida Pero porque se levantó Esta persona Contra mí Pero porque Esta persona Me traicionó Y después Encontramos en la Biblia Cuando Dios Le dice a su siervo Samuel No llores más a Saúl Porque yo lo he desechado Hay veces Dios permite Estas circunstancias Nos saca Del confort Para ponernos En lugares Donde vamos A fructificar Y donde su favor Será maravilloso Para nosotros Levante la mano Al cielo Reciba Ahora Esto no solamente Pasó con Abraham Cuando Dios Te asigna Un lugar Para bendecirte Tienes que correr A ese lugar No puedes cuestionar A Dios No puedes quedarte Pensando Lo hago O no lo hago Dios te viene hablando De muchas maneras Y a veces queremos Señor Yo quiero que me bendigas Aquí Donde estoy Con la gente Que tengo Eso se llama Rebeldía Saulo de Tarso Que después Fue el apóstol Pablo En Hechos Capítulo 9 Verso 8 Ustedes saben Que él era Un asesino Él Era un asesino Y el Señor Le salió Al encuentro Y el hombre Cayó No sabemos Si iba En un camello En un caballo Pero dice Que cayó Y cuando cayó El Señor Le dijo Saulo Saulo ¿Por qué Me persigues? Entonces Dice Él temblando Temeroso Dijo Señor ¿Qué quieres Que yo haga? Por favor Hágale esa pregunta Al Señor ¿Lo pueden hacer Conmigo? Cuando cuente Tres Uno Dos Tres Esa pregunta Puede cambiar Hoy Su destino Otra vez Hay veces Le decimos Señor Yo quiero Que hagas Esto Pero es al contrario Señor ¿Qué quieres Que yo haga? Si tú Quieres El favor De Dios Esta pregunta Tiene que estar En tu boca Señor ¿Qué quieres Que tú Haga? Porque a veces Estamos haciendo Cosas Que no va A traer El favor De Dios Por más Que te oren Por más Que ayunes Entonces Saulo Dice ¿Qué quieres Que yo haga? Y de inmediato El Señor Le asigna Un lugar Asignación Repita esa palabra Téngala hoy Todo el día Téngala en la cabeza Mire El Señor Le dijo Levántate Y entra a la ciudad Lo asignó Inmediatamente Vaya a la ciudad Y se te dirá Lo que debes Hacer Wow Lo asigna Vaya allá Y allá se le va a decir Lo que tienes que hacer Y allí Fue donde Comenzó A recibir La gracia de Dios Acuérdese Que él quedó ciego Después de la visión Allí recibió La visión Allí recibió Su ministerio Allí recibió Él El llamado Lo sacó De esa vida De homicidio De asesinato Y lo llevó Aquella ciudad Donde llegó Ananías Y le puso Las manos Y él Fue lleno Del Espíritu Santo A su nombre A ver Repitan conmigo Señor ¿Qué quieres Que quieres que yo Haga Otra vez Ojo Hoy Usted puede Tener la respuesta Y de repente Dios está preparando Una nueva asignación Para ti Porque dice Ahí O así como estás No te puedo Bendecir ¿Qué pasa Si hoy Dios Te dice Así como estás No te puedo Bendecir Porque en el lugar Donde estás O con las personas Que te rodean Vas a echar a perder Lo que tengo Para ti A su nombre Ahora Pastor Pero De una u otra manera Yo soy bendecido Déjenme recalcarles algo Existe El favor común De Dios Y el favor especial De Dios En el libro de Mateo Capítulo 5 Verso 45 Dice Para que seáis Hijos de vuestro Padre Que está en los cielos Que hace salir El sol Sobre malos y buenos Y que hace llover Sobre justos e injustos Dios siempre manda Su favor a todos Pero a sus hijos A quienes hemos creído En Él Hay un favor especial ¿Cuántos quieren ese favor? Hay gente que no necesita Venir aquí Para ser bendecido Hay gente que No diezma No ofrenda Y reciben el favor de Dios Pero es un favor limitado Es un favor que no produce Gozo La Biblia dice La bendición de Dios Es la que produce ¿Qué? Alegría Gozo Y no añade ¿Qué? Tristeza Porque no falta El que diga Bueno yo no necesito Ser asignado A otro lugar No necesito Cambiar Ciertos aspectos De mi vida Porque veo Que me va bien No se confunda Hay favor Común Y ese favor Es Perdón Limitado Es un favor Es un favor Es un favor que cualquiera De ustedes Lo puede recibir Sin orar Hay gente que no ora No ayuna No lee la Biblia Y les va bien Pero el día que mueren Se pierden El día que mueren Se condenan Yo quiero el favor especial De Dios No solamente ser bendecido Aquí en esta tierra Sino el día que muera Ir con el Señor A la eternidad A su nombre Y a la gloria Ahora Presten atención A esto Yo podría hablarles De asignaciones Pero le voy a hablar La asignación primaria Presten atención Porque De nada sirve Que Dios te traslade O te ponga personas Las cuales te van a ayudar A crecer Si no tienes Esta asignación De la cual les quiero Hablar ahora Esta asignación Es importante Porque A ver Un ejemplo Me viene así a la cabeza Judas Andó con el Señor Jesucristo Tres años ¿Sabe qué es andar Con el mismo Señor? Viendo los milagros Paralíticos Muertos Resucitar Y Judas se perdió Judas tuvo El mejor pastor Judas tuvo El mejor mentor El mejor maestro El mejor predicador Y se perdió Tenía la mejor asignación En lugar Pero en él Todavía No había un cambio Entonces por eso Es necesario Que yo les hable De esto Porque muchos de ustedes A partir de hoy Van a experimentar cambios Muchos de ustedes Dios va a comenzar A llevarlos A lugares Donde van a prosperar Dios va a comenzar A quitar Y a colocar personas Que los van a guiar Pero si no pasa esto Que les voy a enseñar Ahora Lo echarías a perder A esto yo le llamo La asignación Más importante De tu vida La asignación Más importante No es una empresa Nueva O mejor O más reconocida No es ser amigo El presidente Hay una asignación Más importante Que si usted hoy La asume De ahí en adelante Prepárese para lo mejor A su nombre Segunda de Corintios 5.17 Mírenlo conmigo Segunda de Corintios 5.17 Dice De modo que si alguno Está En Cristo Fíjese que aquí No se está hablando De una asignación Si alguno de ustedes Está Eso es posición Está en Cristo Que Nueva Criatura es Las cosas Viejas Pasaron Y aquí Todas Son hechas Nuevas En esta asignación Nos está prometiendo Que vienen cosas Nuevas Esa posición En Cristo Es la primera Que usted tiene que recibir Para recibir El favor de Dios Alguien me dijo Pastor Como hago para ser Bendecido Hay que diezmar Hay que ofrendar Cuantos días de ayuno Pastor Dígame Dígame Le dije Usted ya se arrepintió Porque a la gente Le encanta Que uno le mande A hacer cosas Pastor Cuanto Cuanto ayuno A ver pastor Cuanto hay que ofrendar Cuanto hay que diezmar Eso es secundario Lo primero Que tienes que hacer Para ver el favor De Dios Es estar en la asignación Correcta Y la mejor En Cristo Jesús Y usted que me ve Por cámara Y los que están aquí ¿Está usted en Cristo? ¿Estás en la posición En Cristo? ¿O no? Porque muchos Están esperando El favor de Dios Fuera De esa posición ¿Usted ya le entregó Su vida al Señor? En Juan 15 5 Dice Yo soy la vid Dijo Jesús Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Diga En la posición En Cristo Soy fructífero Hay gente Que no es fructífera Hay gente Que es una carga ¿Cuántos quieren ser En carga Y levante la mano? ¿Cuántos quieren ser Personas de bendición? Que la gente venga Que usted sea Un árbol fructífero Que la gente venga Y arranque de ti Así como usted Ve un árbol De manzana De mandarina Y arranca Y disfruta Que cuando la gente Se acerque a ti Seas fructífero Y diga De ti puedo adquirir Mucha bendición Y dice el Señor ¿Ustedes quieren ser Fructíferos En todo lo que hagan? ¿Quieren que les vaya bien? Que la gente Los vea Los precise Los necesite Los llame Dice el Señor Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva Fruto Diga A partir de hoy Seré fructífero Y dice Mire lo que dice aquí Porque separados de mí Ojo En otras palabras Fuera de esa asignación Nada Podéis Hacer Por favor Repitan esta partecita Porque separados De mí De mí Nada O sea Fuera de esa asignación Nada Podéis hacer Interesante Déjenme recordarles Esta asignación Que muchos la olvidan Nuestras iglesias Hay veces Se llenan de gente Que quieren El favor de Dios Pero se les olvida La asignación primaria Que es la que te va a llevar A lo que tú necesitas En Efesios 2 Verso 4 Dice Pero Dios Que es rico En misericordia Por su gran amor Con que nos amó Aun estando Nosotros muertos En pecados Nos dio vida Juntamente Con Cristo Por gracia Soy salvos Atención a esto Y juntamente Con él Nos resucitó Y escuchen Y así mismo Nos hizo sentar Repitan esto Nos hizo sentar ¿En qué? En lugares Celestiales Con Cristo Jesús Asignación Cuando yo vengo A Cristo Voy En mi vida espiritual Y estoy sentado Con Cristo En lugares Celestiales Wow Esto lo cambia todo Hay veces Nos sentimos mal Pensamos que el diablo Tiene más poder Que me va a destruir Y nos llenamos De depresión De angustia ¿Sabe por qué usted Es tan frágil En esas cosas? Porque se te olvida La asignación Que tienes Cuando recibiste A Cristo Estás sentado En lugares celestiales Con razón Dice la Biblia Que el diablo Está bajo Nuestros pies Es porque nosotros Estamos en lugares Celestiales Con Cristo Entonces cuando Vemos un cristiano Deprimido Un cristiano Que se quiere matar Un cristiano Que ya no resiste Es porque se le olvidó Su asignación Se le olvida Que está En las alturas Con Cristo Jesús Dele ese aplauso Al Señor No puedes olvidar La asignación Que te ha sido dada Cuando usted recibió Al Señor Jesucristo He visto cristianos Que llegan acá Llenos de miedo Pastor Me están haciendo brujería Pastor Siento que Los demonios Caminan en mi casa Y yo le digo Hermano Pero usted tiene A Cristo Caerán mil Y diez mil A tu diestra Más a ti no llegará Con razón El salmista David Decía en el Salmo 27 Jehová es mi luz Y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza De mi vida ¿De qué He de atemorizarme? Cuando se juntaron Contra mí Los malignos Para comer mis carnes Ellos tropezaron Y cayeron Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá Mi corazón Aunque se levanten Guerras Yo estaré confiado David sabía Su asignación En Dios Quiero que mire Al que está a su lado Y le pregunte ¿Conoces tu asignación En Cristo? ¿O se te olvidó? La Biblia dice Que los discípulos Tenían miedo Y Jesús estaba dormido En la barca Y los discípulos Llenos de miedo Porque había una tempestad Y ellos no sabían Si despertarlo Nos lo despertamos Pero nos vamos a ahogar Esto se va a partir Y alguien fue Y lo despertó Señor Levántese Que esto está Que se parte Estamos aquí En plena tempestad En la mitad De este mar Y el Señor Se levanta Levanta la mano Y reprende los vientos Y después se voltea Y les mete El regaño De su vida Hombres De poca fe Se les olvida La asignación Ustedes están Aquí conmigo Se llenaron De miedo Estando yo aquí ¿Creen que la barca Se va a romper Estando yo aquí? Porque tienen miedo ¿Creen ustedes Que se van a morir Estando el creador Del universo Con ustedes aquí? Se les olvida La asignación Wow En Efesios 1.3 Dice Bendito sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Escuchen esto Que nos bendijo Con toda bendición Diga Estoy bendecido Levante la mano Diga Estoy bendecido Con toda bendición Espiritual Que Véalo En los lugares Celestiales En Cristo Esa asignación Me da Derecho A todas Las bendiciones Esto es increíble Mientras les recuerdo La asignación Si hay alguien aquí Que usted todavía No está en Cristo Mire lo que se está perdiendo Porque usted me puede Pedir oración Usted puede salir hoy No sé Alguien te puede entregar Una palabra de ciencia Que Dios te va a bendecir Pero si no tienes La primaria Quizás esas bendiciones Se van a extinguir Necesitamos Estar en Cristo Por favor Miren Primera de Pedro Capítulo 2 Verso 9 En Primera de Pedro 2 9 Dice Más vosotros Sois linaje Escogido Ojo Real sacerdocio Todo esto Son asignaciones Nación santa Pueblo Adquirido Por Dios Para que anunciéis Las virtudes De aquel Y atención Aquí nos revela Como él nos asignó Y dice Para que anunciéis Las virtudes De aquel Que os llamó De las tinieblas ¿A qué? A su luz Admirable Me sacó De las tinieblas A la luz Eso se llama Asignación Estábamos muertos En delito En pecado Y él me asigna A la luz ¿Está usted En la luz? ¿Está usted En la verdad? Interesante En Colosenses 1.13 Está más específico Todavía Dice El cual Nos ha librado De la potestad De las tinieblas Y trasladado Al reino De su amado hijo Diga He sido trasladado Vamos Levante la mano derecha Diga He sido Trasladado Al reino De su amado hijo Wow Nosotros vivimos Bajo el reino De Dios Y en el reino De Dios Está todo Lo que usted necesita Para ser bendecido Hemos sido Trasladados Se nos ha dado Una asignación Espiritual Me gusta Este versículo Ahora Ya que fuimos Trasladados De la tiniebla A la luz Ya que fuimos Asignados Al reino De Dios Para recibir Su favor No permitamos Que lo terrenal Nos desubique Mire a alguien Y dígale No se salga De la asignación Donde Dios Te ha puesto No se desubique Y cuando estoy Hablando de esto Es de la asignación Primaria Que es en Cristo Tanto Que El apóstol Le escribió A los De Colosas En Colosenses 3 5 Dice Hagan morir Lo terrenal En vosotros En otras palabras Yujú Ustedes tienen Una asignación Nueva Así que Hagan morir Lo terrenal Fornicación Impureza Pasiones Desordenadas Malos deseos Avaricia Que es Idolatría Cosas Por las cuales La ira De Dios Viene Sobre los Hijos De desobediencia Si Dios Te dio Una nueva Asignación Usted Debe Con el Espíritu Santo Hacer morir Las cosas Que te pueden Sacar De esa Asignación En el Versículo 7 Dice En las cuales Vosotros También Anduvisteis En otro Tiempo Cuando vivíais En ella Hermano Nunca se Devuelva Al lugar O a las Cosas De las cuales Dios Te liberó Y hay Personas Que me Están Viendo Que Dios Te quiere Bendecir El favor De Dios Quiere caer Sobre ti Pero usted Está regresando Como el perro Vuelve al vómito Y como la Puerca lavada Se revuelca En el Cieno ¿Cómo Quieres El favor De Dios Si estás Desubicado Las cosas De la Tierra El mundo Te absorbe Y te saca De esa Asignación Divina Puedes Visitar Todas Las iglesias Que quieras Pero Entienda Esto Si usted No Trabaja Esto Con el Espíritu Santo Cuando digo Esto Es fornicación Impurezas Pasiones Desordenadas Malos Deseos Avaricia Etcétera Usted Va a Continuar En Desastre En Destrucción Hoy El Señor Nos exhorta Y nos Dice Ubíquense Para Poderlos Bendecir Ubíquense Para Poderlos Bendecir A su Nombre Escuchen Esto En Cristo Tengo La Bendición Repítanlo Otra Vez Porque Alguien me Preguntará Bueno Pastor Y en Cristo Puedo Puedo Ser Bendecido Físicamente Materialmente Miren Un Versículo Que va A Aparecer En Pantalla Por favor Romanos 8 32 Por favor Ojalá Se lo Aprendan De Memoria Porque Yo Hoy Estoy Batiendo La Tecla En Que Debemos Estar En Cristo Miren El Que No Escatimó Ni A Su Propio Hijo Cuantos Creen Que El Padre Mandó A Jesús A Morir Por Mí No Lo Escatimó Es Más El Padre No Dijo A Ver Que Ángel Quiere Ir A Morir Por La Gente Que Está Abajo En La Tierra Ver Un Ángel Dios El Padre No Manda Un Ángel Ni Siquiera Dijo A Ver Que A Su Nombre El Que No Escatimonia Su Propio Hijo Sino Que Lo Entregó Por Todos Nosotros Por Favor Hagan Esta Pregunta Que Viene Todos Como No Nos Dará También Con Él O Sea Con Cristo Que Algunas Poquitas Todas Las Cosas Cuando Estás En Cristo Lo Demás Viene Por Añadidura Cuando Estás En La Asignación Correcta En La Obediencia Al Señor Si Él No Escatimó Darte A Su Hijo Como No Te Dará Un Buen Trabajo Como No Sanar Tu Enfermedad Póngale Nombre Que Necesitas Ahora Que Milagro Estás Precisando ¿Cree Que Si Dios No Escatimó Mandar A Jesús A Morir Por Usted Cree Que Para Él Es Difícil Darle A Usted Lo Que Usted Necesita Por Eso Hoy Estoy Ahí Batiendo Esta Tecla Métete En La Asignación Primaria En Cristo Arregle Su Vida Con El Señor No Use A Dios Deja Que Él Te Use A Ti Y Te Ubique Y Te Salve Para Que Él Pueda Derramar Su Favor A Su Nombre Y Termino Con Efesios 2 12 Efesios 2 12 Dice Esto Esto es Para Para Que Nos Refresquemos La Cabeza Y No Nos Salgamos De Esa Asignación En Aquel Tiempo Estabais Sin Cristo ¿Quién ¿Quién Se Acuerda Cuando Usted Estaba Sin Cristo Levante La Man ¿Quién Se Acuerda Cómo Era Horrible No Puede Que Hubiera Dinero Usted No Sé Pero La Vida Sin Cristo Es Amarga Es Vacía Entonces Dice El Autor De Efesios En Aquel Tiempo Estabais Sin Cristo Alejados De La Ciudadanía De Israel Y Ajenos A Los Pactos De La Promesa O sea Ninguna Promesa Era Para Nosotros Nada Sin Esperanza ¿Y qué? Y Sin Dios En El Mundo Así Estábamos Pero Miren Lo Que Dice El Versículo 13 Pero Ahora En Cristo O sea En La Asignación Que Me Ha Sido Dada Ahora En Cristo Jesús Vosotros Que En Otro Tiempo Estabais Lejos Estábamos Fuera De Esa Asignación Díganlo No No Tengan Pena Vamos Habéis Sido Hechos Cercanos Asignación Ustedes Que Estaban Lejos Ahora Habéis Sido Cercanos Por La Sangre De Cristo Un Aplauso Al Señor Wow Tremendo Cuantos Agradecen Que El Señor Te Haya Echo Cercano Ahora Usted Abre La Biblia Y Ve La Promesa Y Usted Puede Decir Esto Es Para Mí Esto Es Para Mí Porque Ahora Gracias A La Sangre Que Me Limpió La Sangre De Cristo Las Promesas Me Pertenecen Porque Tengo Una Asignación Nueva Aló Señores Y amigos Que Están Aquí Los Que Me Ven Por Por Las Redes Tengo Una Pregunta ¿Quieren El Favor De Dios? ¿Necesitas El A Obedecer La Nueva Asignación Porque Cuando Tú Vienes A Cristo Hay Algo Que Cristo Hace Siempre Lo Que Voy A decir A más De Uno No Le Va A gustar Es Más Ciérreme La Puerta Ya Con Llave Por favor Hay Algo Que Es Indiscutible Mírenme Ya Terminé De Predicar Hay Algo Que Es Indiscutible Diga Conmigo Cristo cambia A ver Aquí Hay Algo Que Es Indiscutible Por Eso La Mayor De Gente En El Pasado Lo Evitaban Porque Cree Que Saqueo Estaba Encima Del Árbol Porque Lo Querían Conocer Pero No Querían Tener Que Un Encuentro Porque Todo El Que Tenía Un Encuentro Con Jesús Jesús Lo Cambiaba Y Saqueo Estaba Encima Del Árbol Mirando Ay Ese Es Jesús El Que Sana Y Jesús Se Detiene Y Hace Esto Saqueo Que Hace Ya Bájate Porque Quiero Ir A tu Casa Esa Esa Invitación Esa Auto Invitación Le Costó A saqueo Devolver Cuatro Veces Lo Que Había Robado Cuando Él Viene A ti Él Produce Cambios Y eso Es lo Que La Gente No Quiere Pastor Óreme Óreme Yo Vengo A la Iglesia Yo Diezmo Pastor Que Hay Que Hacer Canto Pero No Quiero Tener Una Buena Relación Con Jesús Porque Esto Va A Traer Problemas Con Mi Familia Voy A Tener Que Romper Ciertas Relaciones Voy A Tener Que Dejar Ciertos Vicios Así Que Pastor Encuentro Con Jesús Porque Jesús Cambia Transforma Esa Asignación Casi Nadie La Quiere Porque Jesús Dijo Si Alguno Quiere Venir En Pos De Mi Nieguese A Sí Mismo La Gente No Quiere Negarse A Sí Mismo No Yo Quiero A Jesús Pero No Me Tienen Guarida Los Pájaros Del Cielo Tienen Nido Pero El Hijo Del Hombre No Tiene Donde Recostar Su Cabeza Y Más De Uno Lo Dejaron De Seguir Ya La Biblia La Biblia Dice Que Muchos Disípulos Lo Dejaron Porque No Soportaron Porque Venir A Cristo Es Renuncia Venir A Cristo Es Dejar A Un Lado Esta Carne Que Trasgrede Los Mandamientos De Dios Y Obedecerle Pero Créame Que Cuando Usted Está En Cristo Él Sabe Cómo Recompensar Él Sabe Cómo Bendecirte Va A Ser Mucho Mejor Lo Que Vas A Recibir Con Él Que Lo Que Vas A Dejar Por Él No No Entendieron Mírenme Va A Ser Mucho Mejor Lo Que Vas A Recibir Con Él Que Lo Que Necesito Orar Por Ustedes No Constante Quiero Llamar Aquí Personas Que Dicen Pastor Yo Quiero Esa Asignación Porque Esa Esa Poderosa Asignación Divina Si Estás En Cristo Lo Demá Prepárese Va A Venir Tu Economía Tu Acuérdese Que Él Es El Creador Sabe Que Dice Juan En Su Capítulo Uno Por Él Y Para Él Fueron Hechas Todas Las Cosas Él Es El Creador Si Estás En Cristo Él Puede Crear Un Milagro Para Ti Hoy Hoy Mismo Si Él Quiere Pero Tienes Que Romper Esa Barrera Y Decir Necesito Estar En Cristo Una Nueva Asignación Que Te Va a Traer Problemas Con Tus Amigos Con La Sociedad Pero Vale La Pena Bienaventurados Porque Por Mi Causa Los Vituperen Y Los Persigan Yo Quiero Preguntar En Esta Mañana Habrá Alguien Aquí Que Diga Pastor Yo Quiero A Cristo En Mi Vida Yo Quiero Seguirlo Yo Quiero Que Él Me Ubique En Él Yo Quiero Esa Asignación De Las Tinieblas A La Luz Admirable Yo Quiero Los Lugares Celestiales Que La Biblia Dice Quiero Estar Ahí Donde La Depresión La Ansiedad Simplemente Serán Pasajeras Porque Cuando Estás En Lugares Celestiales Los Demonios Atacan La Ansiedad Va A Venir La Depresión Va Venir El Desespero Va Venir Pero No Te Alcanza No Te Alcanza Porque Estás En Lugares Celestiales Cuando algo terrenal Te gana Es porque No estás Entendiendo La Asignación O No Estás En La Asignación Divina Entiéndelo De Una Vez Por Todas Cuando Algo De La Tierra Está Destruyendo La Droga El Pecado Es porque Estás Tan Bajito Tan Bajito Que Todo Lo Que Hay En La Tierra Te Afecta Pero Cuando Estás En Las Alturas No Llega No Llega Por eso Dice La Oración De Abacú En Mis Alturas Me Hace Andar Dame Pies Como De Ciervas Para Caminar En Las Alturas Eso Lo Dijo Abacú Muchas Personas Aquí Usted No Camina En Las Alturas Con Cristo Usted Anda Tan Bajito Que Cualquier Cosa Le Afecta Se Quiere Matar Vive Desanimado Frustrado Porque No Has Entendido La Asignación Divina Y Hoy Yo Como Ministro De Dios Te Invito A Una Nueva Asignación A Las Alturas Con Cristo Jesús Aquí Comienzas A Comprender Lo Maravilloso Que Es Estar En Cristo Si Es Usted Venga Acá Por Favor Déjeme Orar Por Usted Un Momento Puede Acercarse Aquí Si Quiere Déjeme Orar Para Que El Señor Te De Esa Fe Porque Solo Él Puede Dar Esa Fe Solo Él Nadie Más Él Da Esa Fe Para Permanecer En Él Venga Acá Quien Aquí Alguien Se Quiere Reconciliar Con Dios Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga Alguien Quiere Que El Señor Te Afirme Venga Señor Afírmame En Ti Venga Aquí Cerquita Eso Y voy A Aprovechar De Una Vez Para Orar Por Ustedes Aleluya Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga ¿Sabe Que Muchos De Ustedes Ya Han Sido Asignados A Esa Posición Pero Tiene Que Ser Revelado A Ver Tiene Que Tiene Que Ser Revelado Hay Gente Que No Sabe Lo Que Tiene Hay Gente Que Ya Fue Salva Acá Ya Usted Está En Lugares Celestiales Pero No Tienes La Revelación De La Asignación Por Eso Las Cosas De La Tierra Absorben Cuando Tienes La Revelación Tú Dices Pero Esto No Me Puede Afectar Estoy En Cristo Y Comienzas A Orar Con La Palabra Y Tomas Las Promesas Y Peleas La Bendición Yo Quiero Pedirle A Dios Que Le De Revelación De Esto Lo Quieren Se Lo Digo Porque A A mí Me Pasó Mucho Tiempo Cosas Me Afectaban A A mí Y Un Día Alguien Me Dijo Es Que Usted No Sabe Lo Que Eres La Identidad Del Cristiano Es Saber Lo Que Tengo En Cristo Y Lo Que Puedo En Cristo Cuando Yo Sé Lo Que Soy En Cristo Puedo Vencer Cuando No Sé Lo Que Soy Hay Gente Que Recibe A Cristo Señor Te Recibo Como Mi Salvador Personal Y Se Va Y Siguen Llorando Siguen Por Ahí Con Deseo De Suicidio Son Personas Que Fueron Salvas Pero No Entienden En El Lugar Estás En Lugares Celestiales Te Saqué De La Tiniebla A La Luz No Puedes Seguir Pecando De Esa Manera No Puedes Seguir Frecuentando Ciertos Lugares Ya Te Salvé Eres Mío Eres Parte De Mi Herencia Aló Me Está Entendiendo Wow Siento Esto Y Esto No Está En Mi Bosquejo Pero El Señor Me Muestra Incluso Gente Que Me Ve Que Dejándose Dominar Por circunstancia De la Tierra Y Eres Salvo Y No Sabes Lo Que Tienes En Cristo El Poder Que Dios Te Ha Dado A Su Nombre Es Esto El Diablo Odia Esto Porque Esto Nos Revela Lo Que Tenemos En Cristo Por Eso Hay Iglesias Donde Cantan Mucho Cantan Y Cantan Y Hay Actividades Y Todo Es Bonito Pero No Se Predica Porque Cuando Se Predica Usted Sabe Lo Que Tiene La Palabra Te Revela Lo Que Eres En Jesús Y Lo Que Él Te Puede Dar Y Esto Lo Que Pasó Hoy El Favor De Dios Viene Para Ti Levanten Las Manos Padre Gracias Por Tu Palabra Gracias Señor Porque Hoy Nos Recordaste Y Hoy Por Primera Vez Muchas Personas Viene La Oh Si Yo Siento Que Hay Personas Que Me Ven En Otros Países Incluso Aquí En Uruguay Que Estaban Lejos Como Dice Efesios Lejanos Pero Hoy Se Le da Una Asignación Y Reciben La Salvación Oro Por Los Que Están Aquí Adelante Señor Revelales Lo Que Son Porque Muchos De Ellos Ya Son Salvos Sus Nombres Están Escritos En El Libro De La Vida Pero Todavía No Han Entendido Señor La Gracia Y El Poder Que Les Ha Sido Dado Señor Ese Es El Mejor Punto Para Recibir Tu Favor Tu Presencia En Nosotros Ahí Vamos A Adquirir Sanidad Liberación Revela Señor Revela Revela A todos Los La La Bendición Que Es Estar En Cristo Para Que De Esta Manera Cuiden Ese Depósito Tan Hermoso Que Es El Espíritu Santo Yo Sé Que Muchos De Ellos Señor Están Peleando Tremendas Batallas En La Salud La Economía Cuestiones Problemas Emocionales Señor Pero Eso Todo Se Diluye Cuando Se Nos Revela La Grandeza De Tu Amor Hay Veces No Entendemos La Grandeza De Tu Poder Y Las Cosas De Esta Tierra Se Hacen Tan Grandes Y Tan Gigantes Que Creemos Que No Vamos A Poder Vencer Las Perdónanos Señor Porque Nuestra Visión Es Tan Limitada Por Eso Hoy Te Pedimos Que Nos Reveles Más De Tu Palabra De Ti Señor De La Asignación Que Tenemos Orar Simplemente Que Den Diminutas Diluidas Al Conocimiento Tuyo Espíritu De Dios Sopla Sopla Perdona Limpia Capacita Señor Salva Hoy Salva Salva Estas Almas Señor Trasládalos Así Como Sacaste A Abraham De Su Tierra De Su Parentela Límpialos Señor Si Están En Lugares Inadecuados Trasládalos Si Hay Personas Inadecuadas Para Sus Vidas Quítalos Porque Tú Los Has Llamado A La Salvación Tócalos Espíritu De Dios Ven A Traer Salvación Ven A Traer Tu Favor Ven A Romper Las Cadenas Ahora Mismo Ahora Hay Una Unción Preciosa Oh Si Se Mueve El Espíritu De Dios Ahí Se Va A Romper Las Cadenas Ahora Se Rompen Las Cadenas Se Rompen Las Cadenas De Enfermedad Se Rompe La Opresión Diabólica Se Va Todo Dolor Se Va Toda Angustia Señor Si hay Alguien Aquí Enfermo Tú Lo Vas A Sanar Porque Porque Tu Palabra Lo Dice El Que No Escatimó A Su propio Hijo Cómo No Nos Dará Con Él Todas Las Cosas Y Una De Esas Cosas Es La Sanidad Del Cuerpo Si La Provisión Económica Toca Espíritu De Dios Trae Milagros En Esta Hora Trae Cambios Veo Cambios Viene Algo Tremendo Para Ti Viene Un Cambio Tremendo Déjate Llevar Por El Espíritu Porque Él Te va A dar Una Salida Tremenda Espíritu De Dios Más Toca Rompe Las Cadenas Rompe Rompe Las Cadenas Más Uy Ahí Está La Unción Rompiendo Cadenas Dios Te ha Asignado A un Lugar De Honra Dios Te ha Permitido Que Le Conozcas Hace Mucho Tiempo Dice Señor Ya es Tiempo Que Entiendas A donde Te he Ubicado Ya es Tiempo Que Sepas Lo Que Tienes Porque Por Mi Gracia Te Lo He Dado Y Hoy Quito Un Peso Quito Una Carga De Ti Entiende Lo Que Tienes Hay Cosas Que Yo No Voy A Hacer Porque Ya Lo Hice Dice El Señor Para Ti Ya Lo Hice Usa La Autoridad Que Te he Dado Usa La Autoridad Uno Dos Tres Fuera 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 Suelta Estoy Estoy Viendo Algo Que Está Estancando Algo Que Está Estancando Una Bendición Que Estás Esperando Se Está Estancando Dice Señor Estoy Peleando Por Ti Hoy Estoy Peleando Por Ti Estoy Peleando Por Ti Alguien Que La Reciba Cae Por Tierra Fuera Amazon Hay Hay Victoria Hay Victoria Hay Victoria Hay Victoria Victoria Hay Victoria Hay Victoria No Olvides La Asignación Dice El Señor No Olvides La Asignación Porque Si Entiendes A Donde Te He Ubicado Por Creer En Mi Yo Te Voy A Bendecir Y Te Voy A Sorprender Sal De Tu Tierra Y De Tu Parentela Hay Algo Nuevo Que El Señor Está Preparando Para Ti No Tengas Temor No Tengas Miedo Cree Solamente El Señor Está Quitando Algo De Tu Frente El Señor Está Quitando Algo De Tu Frente Y Prepárate Dios Va A Comenzar A Mover Tu Vida Va Comenzar A Hacer Cambios En Cada Área De Tu Vida Espíritu En Tu Economía En La Gente Que Te Rodea Dice El Señor Todo Por Cuanto Has Puesto La Fe En Mi Yo Voy A Hacer Cambios Que Tú No Puedes Dice El Señor Uno Dos Tres Reciba Se Rompen Las Cadenas Hay Milagros Ahora Si Alguien Está Enfermo Puede Acercarse Porque Hay Sanidades Sucediendo Ahora Hay Sanidades Hay Sanidades Aconteciendo En Este Momento Personas Que Me Ven A Través De La Cámara Reciban Sanidad Se Rompen Las Cadenas Hay Sanidad Si Tu Cadera Los Huesos Reciben Sanidad Tus Piernas Reciben Fuerza Por Sus Llagas Fuimos Curados Por Sus Llagas Fuimos Sanos Obra Señor Rompe Las Cadenas Sanidad En El Corazón Sanidad En Los Órganos Oh Señor Yo Tomo De La Asignación Que Me Fue Dada Si Tú Nos Has Dado Poder Y Autoridad Es En El Nombre De Jesús Recibe Sanidad Recibe 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 Es Por El Poder De La Palabra Toma Ahora En El Nombre De Jesús Hay Victoria Hay Victoria Aplausos Al Señor Aplausos Al Señor Reciba 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 Oh Gloria Oh Gloria Vamos Tome La Bendición En Esta Hora Abra La Palma De Las Manos Viene Provisión Si Estás En La Asignación Correcta Viene El Favor De Dios El Favor De Dios No Cae En Cualquier Lugar Dios Está En Todo Lugar Pero Su Favor Su Favor No Cae En Todo Lugar No No Él Es Un Dios Soberano Levante La Mano Reciba Señor Oro Por Tu Favor En Las Finanzas De Tu Pueblo Oro Por Tu Favor En La Salud De Tu Pueblo En La Paz Mental De Tu Pueblo Tanto Los Que Están Aquí Como Los Que Me Ven A Través De Las Redes Hoy En Esta Campaña Señor Estamos Creyendo En Nuevo Tiempo Para La Gloria De Dios Gracias Jesús Aplausos Al Señor Amén Guau Quien Recibe Levante La Mano Diga Señor Revela Cada Día Al Respecto De Mi Asignación Regrese A su Lugar Ahora Regresen A su Lugar Gloria Al Señor Un Aplauso Al Rey De Reyes Preste Atención Yo quiero Llamar a una Persona Que Algo Está Pasando En tu Cabeza Estás Presentando Unos Síntomas Extraños En tu Cabeza De tal Manera Que Te Confunde Como Que Te Desubica Usted Tiene Miedo Porque Usted Dice Que Raro Parece Alzheimer Mi Memoria Está Fallando Que Está Pasando De Repente Es Como Si Usted Se Perdiera Por Unos Segundos Y Aparte De Eso Viene Un Dolor Fuerte En Su Cabeza Mientras Lloraba El Señor Mostraba Esto Y Yo Quiero Orar Por Usted Y Orar Por Su Cerebro Y Orar Por Su Cabeza Yo Creo Que Dios Hoy Quiere Darte La Victoria Quien Es Esta Persona Levante La Mano Venga Hermano Si Venga Parece Aquí Hay una Persona El Señor Me Está Mostrando Que Muy Pronto Muy Pronto Viene Viene Venga Venga Mi Hermano Porque Voy a Orar Por Ti Viene Una Promoción A ver si me Entiende con Este Término Dios te va A promover Y te va A asignar Y tienes Que Tener Fe Porque Esta Promoción Que viene Te va A obligar A hacer Ciertos Cambios Drásticos En tu Vida Y Dios Y Dios Está Permitiendo Porque Si No Es Así Dios No Te Puede Dar Lo Que Él Quiere Darte Y Él Lo Va A hacer De Manera Gloriosa Así Que No Le ponga Peros A Los que Viene Porque Va A llegar Y Tú Vas A tomar Ese Lugar Y Dios Va A derramar Una Bendición Grande Sobre Tu Vida Pero Repito Usted Lo va A pensar Dos Veces Porque Va a ser Un poco Complicado Me muestra El Señor Poco Complejo No es Solamente Decir Si Ese Si Demanda De varios Sacrificios Que te va A costar Pero viene Esto De parte De Dios ¿Quién Es esta Persona? Dios Te va A probar Acuérdese Que Dios Probó Abraham Abraham Sal de tu Tierra De tu Parentela Abraham No crea Que Abraham Salió De una Vez Tuvo Que despedirse Tuvo Que pasar Un momento Claro Él lo Creyó Inmediatamente Pero Fue un Sacrificio Pero Dios Lo bendijo Después ¿Quién Es esta Persona? Un Tiempo De promoción Viene Para ti Dios Te promueve Dios Abre Puertas Pero Tienes Que Dirigirte A esa Puerta Que Dios Va No puedes Ser como La mujer De Lot Que miró Para atrás Dios Dijo Salgan Y ella ¿Qué hizo? Miró Para atrás Y quedó Convertida En estatua De sal No, no, no Cuando Dios Dice Ya Es ya ¿Quién es? Uno Dos No me Confirma El Señor Si Venga Hermana Así Me Muestra El Señor Esa Puerta Se va A abrir Y usted Entenderá Que es Dios Porque Él se Adelanta Hoy Para decirte Prepárate Porque Ahí es Donde Te quiero Es Ahí Hay veces Dios nos pone En lugares Donde nosotros No Queremos No nos Sentimos A gustos Pero Él sabe Que nos Conviene Prepárese Levanten Las manos Hermano ¿Qué viene Pasando En la Cabeza? Me he perdido No No me doy cuenta Cómo salir De repente Va caminando Y se perdió Me pasó También En Dejar El auto ¿Y dónde Lo dejé? Andando En el centro ¿Dónde? Estacioné Lagunas Lagunas Así de repente Levanta Tus manos Iglesias Tienen La mano Campaña Viviendo En el favor De Dios Señor Trae sanidad Trae sanidad Tú eres Mejor Que cualquier Tratamiento Toca Señor Cada área De su cerebro Toca Espíritu De Dios Fortalece La memoria De tu hijo Todo dolor También Se va Reciba Reciba En el nombre Del Señor Jesús Aplausos Al Señor Hermana Reciba La fe Para obedecer Al Señor Yo oro Para que Dios Te dé fe Así como Jesús Le dijo A Pedro He orado Para que tu fe No flaquee Yo lloro Para que cuando Llegue el momento Tu fe Sea firme Porque ahí Verás mi poder Aplausos Al Señor La gloria A Dios Iglesia Dale gracias A Dios Mi hermano El Espíritu Santo Está revelando Una persona Que viene sintiendo Un ardor Y hay veces Este ardor Se prolonga Casi durante Todo el día Y este ardor Queda Voy a tratar De hablar Con Con mucha Delicadeza Pero usted Me va a entender Después De usted Hacer una Necesidad Del cuerpo Queda este ardor Durante Varias horas Y el Señor Me muestra Que te va a operar Porque esto Está avanzando Y este ardor No debe Estar ahí Y usted Más o menos Deduce Que es lo que Tiene Pero El favor De Dios Está aquí Hoy ¿Dónde está? Sí Señor Un aplauso Al Señor Jesús Venga Campaña De los días Miércoles Viviendo En el favor De Dios Es así Mi hermano Se prolonga Dos Tres horas Dos Tres horas Hay días Hay días que Hasta más Levanta tus manos La enfermedad Que él tiene Es una enfermedad Que avanza Y es una enfermedad Que si Dios No interviene Podría Empeorar Y llamarse Algo Que no Queremos Pero hoy El Señor Interviene Y el Señor Te sana Señor Tu favor Sobre él Sánalo Que él Nos dé el testimonio Pronto Desinflama Aleluya Aleluya Sana tu hijo Jehová Sánalo Ese ardor Después de su necesidad La raíz Señor De esa enfermedad Hoy Yo creo que Tú la llevaste En la cruz Y tu hijo Es sano En el nombre Del Señor Amén Aplausos A Cristo Aleluya Usted que nos ve Y está aquí En Montevideo Uruguay Venga En unos minutos Va a empezar El segundo culto No te lo pierdas Va a ser una bendición Digan gloria a Dios Y a su nombre Yo quiero llamar A una persona Que el Espíritu Santo Me muestra Que hay un problema Dentro del oído En este órgano auditivo Hay un problema Y veo una inflamación Por ende Me muestra el Señor Que hay veces Hay vértigo Por la misma causa No sé qué pasó Años atrás No sé si es Consecuencia de algo Que sucedió Pero El Señor está operando Porque esto molesta Perturba En su trabajo En lo que tú haces Pero hay poder En el nombre Del Señor Jesús ¿Quién es Esta persona? Levanta con fe Venga Aplausos al Señor Aleluya ¿Alguien más tiene Algo similar A lo que ella tiene? Venga Permítame orar ¿Hace cuánto pasa Esto hermana? Vamos a orar Para Dios Operar ¿Es así mi hermana? Vamos a orar Quédense aquí Hay una persona Me muestra El Señor Que viene Con un dolor Constante Casi no se te quita Es constante En la parte De atrás De su espalda Más en la zona Lumbar Calma un poco Cuando usted está Quieto O quieta Movimiento Produce inmediatamente El dolor Veo claro La presencia De una hernia En la columna Pequeña Pero ahí está Y el Señor Te da la victoria ¿Quién es esta persona? Levante su mano Gloria al Señor No me confirma El Señor Venga Señor Venga Aplausos a Cristo Allá atrás Él Sí Venga aquí Acérquese Hay dos personas Aquí Que yo quiero llamar Porque Tienes un proyecto Que no ha iniciado Pero ya Está en su corazón Y no sé si ya está Plasmado en algún papel Es un proyecto Es un negocio Y Tienes que creer Porque Esto se va a hacer realidad Dios Dios va a bendecir Ese proyecto Y Dios te va a dar Las personas Adecuadas Dios va Traer a tu vida Personas Que te van a ayudar A crecer En ese proyecto Y te va a ubicar En el lugar Donde ese proyecto Se va a desarrollar ¿Cuánto creen En su corazón? En su corazón Venga hermana Venga Falta otra persona ¿Dónde está la otra persona? Dios Te va a dar La victoria Levante la mano ¿Quién es? Son dos Aquí viene una ¿Dónde está la otra persona? ¿Quieres la bendición? Gloria a Dios No me confirma el Señor Levante su mano Quiero orar por ese proyecto Y este proyecto Es muy fuerte Mire Levanten las manos Todos Donde quiera que esté esa persona Reciba Porque este proyecto Es más De lo que tú te imaginas Reciba Es más Esta persona lo está recibiendo Pero yo sé Que no va a venir aquí Pero lo está recibiendo ahora Es más Lo creyó Pero sé que no va No va a pasar Pero reciba Lo donde quiera que esté Reciba Porque Lo va a saber Lo va a saber Para la gloria de Dios Aplausos al Señor Levanten las manos En el nombre de Jesús Reciba sanidad Reciba Esa hernia desaparece De la columna En el nombre de Jesús Reciba Salud Por sus llagas Fuimos curados Señor El tímpano El oído De estas hermanas Recibe Por sus llagas Fuimos sanos Y que este proyecto Familiar Sea de grande Victoria En el nombre de Jesús Aplausos al Señor Da gloria a Dios Iglesia Y a su nombre Amados Vamos a A ofrendar Quiero hacer una oración Por las ofrendas Por los hermanos Que hacen sus votos Sus diezmos Y tanto los hermanos Que están a través De las redes Que siempre Están allí Para bendecir La obra de Dios Hoy en Uruguay Bueno Al menos acá En Montevideo Ha caído Una lluvia Fuerte Quien se alcanzó Ahí a mojar Levante la mano Pero bueno Reciban bendición Eso significa Que esta campaña Es una bendición Grande Gloria a Dios Sé que muchos Nos están viendo Están en casa Escuchando Les fue imposible Venir por causa De los charcos De las calles Pero yo sé Que la victoria Es grande Vamos a hacer Esta ofrenda Vamos a bendecir La obra de Dios Acuérdese que Uno de los pasos Para adquirir El favor de Dios Es el sacrificio Cuando sacrificamos A Dios Ofrendas También esto Trae el favor Del Señor Arriba las manos Levante su voto Levante su ofrenda Levante su santo diezmo Usted que está allá Y puede hacer Aquella transferencia Por red pagos Hágala Ahí está la información En pantalla Bendiga la obra De Dios De manera especial Yo quiero llamar La hermana Venga hermana Dios me está mostrando Usted misma Dios me está mostrando Una bendición Especial para ti Gloria al Señor Levanta tus manos Así Cierra tus ojos En esta oración De la ofrenda Voy a orar por ella Porque Dios me revela Una furia Terrible Del enemigo Contra ella Cuando digo Fúria Es que hay algo Que se está oponiendo A una bendición Que ella está esperando Pero yo le digo algo Cuando el favor de Dios Está en tu vida No hay nada Que se oponga Dios te ha traído Y te ha asignado A lugares celestiales Y tú tienes algo Que tú Quieres ver Pero Cuando parece Que sí A la final No Se frustra Dios Te va a dar Esa victoria Y hoy Y te acordarás Que hoy En el primer día De esta campaña Dios está mostrando Que lo verás Y que se va Toda oposición De tu vida Vamos iglesia Ayúdeme A orar Padre Tócala Ahora Rompe Las cadenas Todo lo que se ha levantado Contra ella Contra su vida emocional Contra su salud Si Se ha reprendido Fuera en el nombre de Jesús Se va Señor Y ella comienza a entrar En un tiempo de respuesta En un tiempo de victoria Hay victoria Hay victoria Hay bendición Sobre ella Recibe Esa victoria Recibe Esa puerta abierta Recibe Esa sanidad Uy tremendo hermanos Hay gloria De Dios Sobre ella Señor Tremendo Lo que siento Pero es tu poder Tocando su vida Sanando Abriéndole puertas Proyectos Si Uno Dos Y tres Fuera En el nombre de Jesús Está hecho Para la gloria de Dios Amén Reciba esta bendición Hermana Y ustedes que están allá Reciban ahora La victoria Bendigo esa ofrenda Ese diezmo Ese voto Bendigo en el nombre del Señor Esto que han traído Para bendecir la obra de Dios Que sean prósperos Para la gloria De Cristo Jesús Amén Podéis ofrendar hermanos Entrega Eso que usted Ha Designado Para ayudar La obra de Dios Hermanos Que nos ven A través de las redes Que Dios les bendiga Les estaremos Llevando Alguna transmisión Más Durante El resto Del día Les habló el pastor José Manuel Adelante hermanos Del streaming Un aplauso Al Señor Jesucristo Adelante hermanos